En mi viejo y ahora con el olvido 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 Como me va bien, ya te entran sovino Casa eléve, que yo creo que uno está Me va bien, ya me te enro Como me va bien Subirte a ver y los dos, la tu te recortar la zona Si se debe ser un sonido de la caja Y la me cae en un lugar, sin ganar nunca y que la caiga en el cielo Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si, si Si, si Si, 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 Si, si Si, si No, 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 no. All red.